buenas buenas amigos cómo están bueno aquí les encanta el rompecabezas en realidad me fascina pero no soy tan buena para eso hoy vamos a armar un rompecabezas de disney con blanca nieves como la pueden ver vamos a armar esta imagen que pueden ver acá vamos a empezar en conectarse con facebook como se los he dicho la mayoría de juegos se puede y esta es la imagen por ejemplo aquí el puntaje del tiempo solamente tienen que rodar así y así para la derecha o para la izquierda solo hacen un clic por ejemplo aquí primero y aquí segundo va a pasar esta para arriba aquí no estoy sin interrogación solamente vas a armar por ahí y van a ver la imagen que es para que tengan una ayuda y si quitan el armado se va a borrar y empieza a cargar de nuevo no puedes verla a través vamos a seguir a ver si puedo lograrlo esta va allá esta va acá en realidad aquí se ve que es un poquito fácil porque no es solamente de acá para acá sino por ejemplo puede saltar esta por acá abajo o esta por acá abajo esta va acá creo esta va por acá creo vuelvan a observar por si no se les olvidó vamos a observar por si no se les olvidó Esta va acá, y esta va por acá, esta acá, y esta, vamos a verla de nuevo, ahora esta va más arriba, esta va por acá, vamos a verla de nuevo, esta va acá, vamos a verla de nuevo, esta va acá, esta va acá, esta va por acá, esta creo que va acá, sí, esta aquí, y listo, ahí puede encontrar otra imagen, vamos a empezar a hacer a que tarde aquí para ver cómo es, mira, sí ven, qué bello, bueno amigos, diviértanse armando esta próxima imagen, y recuerden como siempre, que yo estoy jugando en la página de fandajuegos.com, si quieren jugarla, se la meten en el, solo colocan Blancanieves, y ahí te va a aparecer el juego de Blancanieves Rompecabezas, y también visita la página de juegos.net, donde también hay demasiados juegos, y su Facebook, que también se llaman de mucha información y juegos todos los días, hasta luego amigos, que estén bien, suscríbanse, y darle like al video.